Hola amigos, aquí los saludamos con un video más Hola Siempre presentes, nunca impresentes Ah, ¿como usted? Hola amigos, buenas tardes Estas son las canastas de... A ver, ¿de qué adivinas? ¿De tanguro o no? No ¿De la bombón? ¿De la bombón? No ¿De pan de suya? No, 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 tampoco ¿Señor Nancy? No Tampoco, señor Jackie Tampoco ¿El hermano o el hermano del canguro? No No, no, yo dije... El puñado del canguro Sí, me lo dijo, pero ya no me acuerdo Dale, dale, dale ¿De quién? ¿Esta parte de aquí? ¿Ah? Vamos a ir a ver el video ¿Esta parte de aquí? Son dos de arroz Este... No, no, no Pero no es de aquí, Katy No, este yo no sé, ustedes dirán Nueva York Nueva York, ¿qué va a ir yo? Nueva York, de Australia ¿De? Espérense, espérense En piedra con una E Evelyn No Esteban Estrella Me recuerda a la estrella ¿Cuándo me pedo estrellar? ¿Elgar? No ¿Elisa? ¿Eh? ¿Erby? Si la Katy estuvo con nosotros y le dije ¿De quién erró? De tanto ¿De quién erró? Ah, pero la Katy tiene que saber porque ya estaba grabando Sí, 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 no puedo estar grabando Ya no me acuerdo Tengo que tomar su crón ¿Es una mujer? Es un hombre Me pasa ahora Es un hombre Hombre Edgar Elisandro Eduardo ¿Qué es hombre o mujer? Eduardo Es? Esgardo Ah, esgardo Esgardo Y... Isriaga 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 Es Esteban Es Esgardo Esgardo Ah, es la mañanita Esteban Es Esteban Esteban Esaú Esaú ¡Cafi, no te colabas! ¡Mira, Cafi! ¡Mucha, me trafigue! ¡C! ¡Ecuador! ¡Ecuador es país, Lucía! ¡Ese es! ¡E y C! ¡E-E-E-E-C-C! ¡E-E-E-E-C! ¿Cómo así? ¡E-E-C-C! ¡E-E-E-C-C! ¡E-E-E-E-E-C! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-C! ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Hace la uña, me estoy comiendo! ¡Nada! ¡Pero es nombre de persona! ¡E-E-E-E-E-E и-C! ¡E-E-E-E-E-C! ¡E-E-E-E-E-E! ¡Eello en Coevery! ¡Roma dijo! Si sabes se quedan callados Tiene que saber Digan lo que está mal Esta sigo, no está bien Es Esquivel Yo no hago mi fuerza Es Escuadrón Escuadrón 15 Escuadrón suicida Escobar Ahí está Un aplauso para Alejandra No, no, no Escobar Vamos a confirmar ahorita Es que Maguich me dio el pisto Y le voy a llamar Llamar Maguich Perdón ahí Es Escobar nada más Esta no Es solo Escobar Nada más Bueno vamos a ver las canastas Estas canastas llevan Vamos a ver una canastía Alejandra Vamos a ver Lleva café Maseca Males Que es consomé verdad Consomé Lleva shampoo Chopa Fideitos Cricones Ketchup Arroz Ya le hiciste tu Lucía Vamos a ver la de Lucía Masecita Tocó una foto Ahí está Ok entonces Si es de parte de él Es la persona Ella Él se comunicó con Maguich Yo Maguich me llamó Y me dijo que tenía esto Me dio dinero Mil texales Para hacer un penaje De 200 Me trate un poquito Si porque tenemos Un montón de cosas que hacer Y también me mandó dinero Miendo que sales Para los bebés recién nacidos Que estoy pendiente Y le regalo todavía Pero se lo guardo ¿Qué bebés recién nacido? El bebé de la muchacha Que hay que los penales Ah de Mateo Mateo creo que Que se llama el bebé Cualquiera de esos Mateo se llama el bebé No no El de la mujer De la muchacha Por eso es que la que la operaron Mateo Mateo Alacandra Alacandra ¿Cómo se llama el bebé? Mateo Matías Ah Matías Bueno ¿Por qué? No es que son dos Mira En uno Hay dos grandes Va en Va uno y uno en grandes Y aquí van dos Dos pequeños Ajá dos pequeños Sí porque el otro trae cinco libras Y el otro trae dos libras y medio Son dos pequeños Son tres de grandes Y dos pequeños Son dos pequeños Dos de grandes Esos para allá uno Saca otro Uno para grande para allá ¿Qué es acá? Ese sí Ah tú saco esta Sí saca esta Una grande para allá Una grande para allá Dos chiquitas para allá Allá hay una chiquita Es para la de dulce Esa es Ok Entonces necesitamos cabal Y azúcar Y azúcar Y una queso Aquí hay queso Aquí queso lleva también Esa es El de chino también Ah aquí está Esa ¿Quién no lleva salsa? Toda Aquí está bloqueado Bueno en este momento Tenemos este Bueno no sé si lo van a hacer De esta persona ¿De esta? Sí De esta ¿De esta? Vale Mencionemos una vez Que lo tenemos aquí Que ya se compró Por cierto Vídeos se suben Primero de la entrega De esto O ya sea O ya sea Junto Va Lo vamos a llevar De un solo Pero la dañen sabe Y es de 15 kilómetros A mí está divina Y a mí se me olvidó Ay Dios Y ella nos dijo ¿Con qué letras pieza? ¿Con qué letras pieza? ¿Con qué letras pieza? ¿Con qué letras pieza? ¿Con la M? Con la M Manuel Maribel Es que hombre o mujer Hombre Manuel Matías Manuel Miguel Mateo M M Melvin 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 Y es que grabé Primero el suyo Melvin Romario Pero Era peito Si no se me quedó Pero tenían apeito Melvin Es para Melvin No sabe Melvin ¿Dónde está mi mochila? Bueno Muchas gracias Ahí a Melvin Entonces Preparamos Estas cinco canastas Que mandó Escobar Ahí a Arrumar Y vamos a preparar Las demás bolsas Que mandaron aquí ¿Quién me ayuda a grabar chicas? Voy a hacer yo las bolsas Tenemos aquí Estos canastas No, estos son los bolsos ¿Se van a hacer? Hola, hola, hola Dale ¿Sabe quién mandó? ¿Cuánto va a hacer? Bueno Y se va a poner en bolsas Porque me imagino Que te pidió así ¿Verdad? Ajá, exacto Melvin Sánchez Melvin Sánchez Ha mandado No sé cuántas bolsas Se van a hacer acá Porque yo no Son 35 bolsas 35 bolsas de acá Ok 35 bolsas se van a hacer En este momento Ok Bueno pues amigos Entonces ahí ya los chicos Están manos a la obra Bueno miren pues Hagámoslo ordenadamente Yo voy a desempacachos No, miren Agáramos ordenadamente Lo vamos a pasar Yo le voy a pasar frijol Y ustedes no meten de naves Ahí un frijol Sí, pónganse Pónganse todos ahí De acuerdo Las frutas me faltan Pero ahorita mejor Voy a meter en una bolsa Disculpenme Que voy a dar las partes Pero aquí no vamos Para el frijol Yo creo que hagamos Las cuatro bolsas Después hacemos otra de las partes ¿Seca ahí? Ok Maseca 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 Ahí está Dos Dos de maseca Ahí está el maseca Ahí está el maseca Ahí va el maseca Una Una me falta un Y una Una y una Ya está el maseque Acomodado bien Para que quepa Así que acomodado Ahí puede ser usted Bueno, todo bien Esca Y qué más Primero el frujol Como ya has dicho Frujol Maseca Y frujol Maseca Hagan las cosas Terminamos Llenen solo uno Ponen la bolsa Así ve Y después Llenen solo el frijol Solo el frijol Solo el frijol Así como esto Es como las yucas Entonces ya le van poniendo el frijol Chistoso Más nuestra bolsa Más nuestra bolsa Ay, se rompió Más rojo Ponen una bolsita negra Ah, chaval Ahí ponelo Más nuestra bolsa ¿Cómo? Una bolsa Ah, acá El aceite Ah, sí, el aceite Está acá De la maseca Queda, va Y se hace Queda De la maseca Ya, va Venga Queda También está la blanquita Ahí ayudándonos A hacer canastas Nuevamente ¿Aca? ¿Aca? Yo le puse este Todavía no Todavía no Me paso Me acuerdo Que yo quiero Maseca Para el suelo ¿Tiene aquí Hay unas bolsas ¿Quieres maseca? ¿Maseca? Ah, chaval A 10 pesos La maseca Echa la maseca Echa la maseca A veces te va a pasar La maseca Echa la maseca ahí Pero quiere el frijol Agarren con cuidado El frijol Porque ese frijol Está bien Es sensible La bolsa Es la bolsa muy rara Ajá Lo que hay que hacer Es utilizar una bolsa Y envolver el frijol ¿Qué o no? No, que la bolsa Se deja abajo No, ¿ah? No, hombre No, Dios me guarde Que sube aquí No, hombre No, hombre Bueno, Melvin Muchas gracias Pues acá estamos Arribando nosotros Para que esta bolsita Llegan a manos De personas Que lo necesiten Que yo me lo bendiga ahí Y que su dinero Diosito se lo multiplique Sí, pues porque se acordó Sí, pues porque se acordó De las personas pobres ¿Verdad? Y que más lo necesitan Y cuando menos se lo esperen Pues esta bendición Va a llegar a cada uno De sus hogares ¿Verdad? Y pues nosotros Muy felices De hacer esta obra Porque gracias a Melvin ¿Quién es el que puso el dinero? Porque ya no son canastas Ahora son bolsas Y pues muchas bendiciones Vamos a ir a cada hogar De cada familia Que lo necesita Y van a estar muy felices Nos dicen que En vez de comprar La canasta Que compremos O sea Más comida Ah Sí, pues Sí, pues porque la bolsa Hace ya menos gasto Ah, sí Es cierto Y pues Aquí están las otras Las canastas Bueno, pues lo que pasa Es que la canasta Bueno, hay dos cosas Aquí La bolsa Lo pueden quemar ¿Verdad? Ajá Y la canasta Cuenta Quince quetzales Entonces Quince quetzales Pues se compraría Otra vacina más Exacto Pero Igual manera La canasta La canasta Es bastante útil También Para las personas Que no tienen Su canastilla Ahí pueden estar Su tortillo Y su plastillo Es cierto Romario Y pues Organizándose Ahí los chicos Pues así Es como Están terminando Ya luego ¿Verdad? 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 Ya no buscan Aquí, Marí Ábrame ahí Esa, Marí Ábrame ahí Ábrame ahí Y lo dejamos El maíz Digo yo Falta el aceite Y lo dejamos Hasta el maíz Encima No va a caber Ah, el aceite Hay que hacerlo encima ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque puede revertar La revierta Aquí me da Maseca O romario O si el aceite Se va dando Aparte Ah El aceite Se va dando Aparte Entonces Habían salido Unos campos Y los llevamos En la camisa Y los habían echado En el caja Aquí en su botella Lo que pasa Lo que pasa Es que si no Se van a destripar No ¿El aceite? ¿Usted lo destripa? Sí Entonces no Pro hall Pro hall Ya mero terminan Ahí los chicos ¿Ahí hay dos todavía? ¿Y qué están aquí? Aquí ya están con arroz Ya iba a cuatro cosas Ah, pero falta una bolsa Ya está terminando Ahí los chicos Ahí ya no hay nada ¿Aquí no tiene maseca? ¿Hay una bolsa? ¿Una bolsa? Falta lo que es Roma también Esta bolsa La pueden estirar un poquito Porque todavía la ven Un poquito Porque esta bolsa Se llama Es bolsa Para hacer cosas Bolsa estirable Dijo Arroz 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 Mucha sal Ya le pusieron No Vamos por el arroz Vamos por el arroz 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 Se acabó el arroz Falta el arroz Falta el arroz Ya le echamos a todos Estas ya llevan arroz Falta uno con arroz aquí Vale Sí ¿Hay un projol aquí mucho? Falta ese projol Ahí hay Y bolsa No, pete la bolsa Que se compró Para ver Aquí Aquí todavía Un projol Ya Sobró una Este es Bueno Esto se ha hecho arroz ¿Quién no tiene arroz? Falta ahí Lo sigo a Roma Ahí ¿Ah? Ya en 16 16 ¿Cómo ya casi vamos a terminar? Lo único es que Este Este frijol Se vino de más No 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 porque venía 34 Va Miguel que lo cantamos Cabalito Mira Este no lleva arroz Este lleva arroz Bien ¿El projol? ¿Frijol? Sí, lleva ¿Con cuántas bolsas van? ¿Con todas las bolsas? Uno, dos Mira Este lo lleva arroz Se cayó El aceite Ay Dios mío Los fideos Ya no se ha hecho mía Víjole Mira ¿Cómo atrás? Digo yo Ay Dios ¿Ah? ¿Qué es la laza de los pocos? Pase Este La cara Mira pues esperate Ya cuando te lo veas Termina este video Oh Dios Homario Miren Le quedó blanco ahí A todos las caras Este es el margen Es el margen Yo voy a tener A todos Que dieron las caras De esta A todos De las patarrotas A todos De arroz Se queda Ahora la vuelta Bueno pues entonces Vamos a esperar Donde ya hayan terminado Un poquito Bueno amigos Entonces el día de hoy Finalizamos Con todo esto Y pues gracias A esa persona Que mandó Este dinero Con Dairi Bendiciones Haremos Haremos Muchos Mucha obra Muchos sueños Realidad Porque mucha gente No tiene nada En este momento Muchas personas Que necesitan Aquí a nivel Nacional De Guatemala E internacional Y también Gracias a Escobar Por esas cinco canastas Que él Me mandó El dinero Junto Con Magui Así que las patarrotas De aquí Estaban listas Puesta Y dispuestas Para ir a repartir Víveres Así como cuando un día Vino el señor A repartir cerebros Y yo llegué De último Porque ya no caché Por eso no pienso En cambio La lucha Y lo tiene nuevecito Yo ya no alcancé Mi cerebro Por eso soy algo así Como medio menso Ok Nos vemos entonces Y hasta la próxima Adiós Adiós